bien hola qué tal vamos a hablar de esta noticia porque parece ser que leonardo director deportivo del psg que ya conocemos no nos cae muy bien porque dice unas tonterías bastante curiosas avisa al madrid y no se cansa de decirlo que el map es el mejor del mundo y que tiene posibilidades de renovarle que lo van a intentar que están haciendo una oferta y muy grande y lo van a intentar hasta final avisando a ramadrid de que no va a ser nada fácil que mape vaya al madrid libre lo cual yo pienso pienso lo contrario porque leonardo lleva ya como un año y medio diciendo que va a renovar no renueva y cada vez tic tac tic tac falta menos para junio y bueno no lo consiguen incluso dicen eso que han ofrecido grandes ofertas incluso un cheque en blanco pero mape sigue a lo suyo y no renueva por mucho que digan que va a renovar así que bueno que diga y siga diciendo leonardo bueno que que va a renovar que que no va a ir al maril libre pues bueno pues mientras tanto todo sigue igual repito esto ha sonado muchas veces ya con leonardo de que iba a renovar y no renueva no es la primera vez no es la primera vez que se comenta todo esto pero bueno sigue todo igual yo le recomiendo a leonardo que vaya pensando un sustituto para mape porque tiene pinta de que se va a ir así que vaya pensando pues aquí en fichar a un sala de la vida a un dembélé yo que sé pero bueno que haga su trabajo y que se calle porque siempre dice lo mismo y luego nada de nada y luego nada